Los Pucas recorriendo el Perú Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te arrego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te arrego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba De nada vale que llores, de nada vale que sufras Somos dos seres distintos, difícil de comprender De nada vale que llores, de nada vale que sufras Somos dos seres distintos, difícil de comprender Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Que hará que es imposible, más vale que tú me olvides Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira Que hará que es imposible, más vale que tú me olvides Para la ciudad imperial del Cusco Si o no, Ángel Paredes, Gino Pagani No, Ángel Paredes, Gino Paredes, Gino Paredes El cielo está nublado, parece que va a llover Mi alma está conbojada, parece que voy a llorar Los días están pasando, los meses están pasando Mi corpete marchitando, como las flores del campo Ay que triste yo me encuentro, me han ganado de llorar Recordando los momentos, en que fuimos muy felices Ay que triste yo me encuentro, me han ganado de llorar Recordando los momentos, en que fuimos muy felices Los días están pasando, los meses están pasando Mi corpete marchitando, como las flores del campo Ay que triste yo me encuentro, me han ganado de llorar Recordando los momentos, en que fuimos muy felices Ay que triste yo me encuentro, me han ganado de llorar Recordando los momentos, en que fuimos tan felices Dicen, dicen, dicen que me quieres Si tu me quieres, porque no me abrazas Dicen, dicen, dicen que me amas Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me des? Si tú me amas Si tú me amas